¡Ay! Buenas tardes, señores. Pues nada, aquí vamos a cantar otra coplilla, otra coplilla del Canadá en cuarentena, señores. ¡Ahí va! Treinta años de tragedia en Chernobyl, estoy vivo, conseguí sobrevivir con la radioactividad. No tengo que cocinar, yo saco un pollo a la ventana y ya está. Tengo la espalda para allá y tengo el peso para acá, por eso compro toda la ropa en desigual. Tenemos un carnaval, pero ninguna ilegal, porque en la calle es que no se puede estar. Pero qué gusto me da la radioactividad, que ahora voy a cantarte un paso doble para que disfrute mi carnaval. ¡Qué bonita Ucrania por la tarde, cuando el cielo está que arde por efectos nucleares! Tarde de los ucañeros, el aire huele a butano, y a uno que iba andando, un brazo se le ha caído. Las caras como hamburguesas, hay gente con dos cabezas. ¡Ay! ¿Quién están detenidos? ¡Ay!